El 10 de enero de 1821, Agustín de Iturbide, comandante del ejército virreinal de la Nueva España, envió una misiva al jefe insurgente del ejército del sur, Vicente Guerrero, en la que le pedía cesar las hostilidades y sujetarse junto con sus tropas al gobierno virreinal. Diez días después, Guerrero respondió con esta carta. Señor Don Agustín Iturbide, muy señor mío, hasta esta fecha llegó a mis manos la atenta carta de usted de Diez del Corriente, y como en ella me insinúa que el bien de la patria y el mío le han estimulado a ponérmela, manifestaré los sentimientos que me animan a sostener mi partido. Todo el mundo sabe que los americanos, cansados de promesas ilusorias, agraviados hasta el extremo y violentados, por último, de los diferentes gobiernos de España, levantaron el grito de libertad bajo el nombre de Fernando VII. Se acercaron nuestros principales caudillos a la capital para reclamar sus derechos ante el virrey Venegas y el resultado fue la guerra. Cuando agonizaba España, cuando oprimida hasta el extremo por un enemigo poderoso estaba próxima a perderse para siempre, cuando más necesitaba de nuestros auxilios para su regeneración, entonces, entonces descubren todo el daño y oprobio con que siempre alimentan a los americanos. Entonces declaran su desmesurado orgullo y tiranía. Entonces reprochan con ultraje las humildes y justas representaciones de nuestros diputados. Entonces se burlan de nosotros. No se nos concede la igualdad de representación, ni se quiere dejar de conocernos con la infame nota de colonos, aún después de haber declarado a las Américas parte integral de la monarquía. Horroriza una conducta como esta, tan contraria al derecho natural, divino y de gentes. Perdimos la esperanza del último recurso que nos quedaba, y estrechados entre la ignominia y la muerte, preferimos esta, y gritamos independencia y odio eterno a aquella gente dura. ¿Cree usted que los que en aquel tiempo en que se trataba de su libertad y decretaron nuestra esclavitud, no serán benéficos ahora que la han conseguido y están desembarazados embarazados de la guerra? Dígase, ¿qué causa puede justificar el desprecio con que se miran los reclamos de los americanos sobre innumerables puntos de gobierno y en particular sobre la falta de representación en las cortes? ¿Qué beneficio le resulta al pueblo cuando para ser ciudadanos se requieren tantas circunstancias que no puede tener la mayor parte de los americanos? Concluyamos con que usted, equivocadamente ha sido nuestro enemigo, pero que si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su honor le encamina a empresas más dignas que su reputación militar, que la patria espera de usted mejor acogida, que su estado le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla y que si nada de esto sucediere, Dios y los hombres castigarán su indolencia. Si en nuestra educación varonil nos hubiesen inspirado el carácter nacional, usted y todo hombre sensato, lejos de irritarse con mi rústico discurso, se gloriarán de mi resistencia, y sin faltar a la racionalidad, a la sensibilidad y a la justicia, no podrán redarguir a la solidez de mis argumentos. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación, y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes, y conocerá a un hombre desprendido de la ambición e interés que sólo aspira a sustraerse de la opresión y a no elevarse sobre las ruinas de sus compatriotas. Compare usted que nada me sería más degradante como el confesarme delincuente y admitir el perdón que ofrece el gobierno, contra quien he de ser contrario hasta el último aliento de mi vida. Más no me desdeñaré de ser un subalterno de usted en los términos que digo. Nuestra única divisa es libertad, independencia o muerte. Si este sistema fuese aceptado por usted, confirmaremos nuestras relaciones, combinaremos planes, y protegeré de cuantos modos sea posible sus empresas. Pero si no se separa del constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya, ni verá más letra mía. Le anticipo esta noticia para que no insista, ni me note después de impolítico, porque ni me ha de convencer nunca a que abrase el partido del rey, sea el que fuere, ni me amedrentan los millares de soldados con quienes estoy acostumbrado a batirme. Obre usted como le parezca, que la suerte decidirá, y será más glorioso morir en la campaña que rendir la cerviz al tirano. Nada es más compatible con su deber que el salvar la patria. Le repito que todo lo que no sea concerniente a la total independencia, lo demás lo disputaremos en el campo de batalla. Si alguna feliz mudanza me diere el gusto que deseo, nadie me competirá la preferencia en ser su más fiel amigo y servidor, como lo protesta su atento que besa su mano, Vicente Guerrero. Rincón de Santo Domingo, a 20 de enero de 1821. Conmemoraciones emblemáticas 2021 Gobierno de México Conmemoraciones emblemáticas 2021 aste